Música 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 Había perdido esta pernera y ha salido en la manga del abrigo, toma Después de ese café que habéis visto, el día se ha cruzado mucho De todas formas espero que estéis bien o por lo menos como estoy yo Aunque ahora mismo no estoy bien, pero lo voy a mejorar ¿Y cómo lo voy a mejorar? Pues me meto a 12 kilómetros, habrá que comer y así voy suave Para toda la tarde Mirad, vale, veis todo alrededor Si alguien adivina dónde estoy, envío un bus de amor de vacío a casa gratis Me tiene que decir más o menos, qué carretera, o sea, dónde lleva esta carretera De qué pueblo a qué pueblo 12 kilómetros para adentro y no es broma lo de la Braga Si alguien me dice qué carretera es esa Una pista es parte del Camino Santiago y más o menos creo que es el kilómetro 570 hasta Santiago Si me decís cuál es, el primero que lo diga se lleva la Braga de Muero a Tieta, ¿no? Porque apesta, pero una que esté nueva Estamos rellenando una encuesta de ese personaje De alguno desde su casa y lo estamos haciendo a la vez por Skype Es la forma en la que solemos trabajar Y una de las preguntas es algo así ¿Cómo? ¿Cómo eliges a tu socio o a la persona que está contigo? Si quieres saber si alguien es compatible contigo para montar un negocio Para tener una relación, viaja con esa persona Y también, una que a mí me gusta mucho y que me pasa de vez en cuando Estate con esa persona cuando tenga una conexión wifi muy lenta Que vas a flipar y vas a ver a esa verdadera persona como es Y ahora, sigamos con él Segundo entrenamiento del día a la saca Yo creo que esto es una excusa para ayudarme como un niño pequeño Estoy reventado Y bueno, comentaros Se me olvidó decir El último día para el sorteo de mi libro Si no sabes de lo que te hablo Busca el link abajo Regalo un libro Firmado Es mañana a las 12 horas de la noche 24 horas Si quieres mi libro Pon un comentario porque lo necesitas Y nada más Hasta aquí el videoblog de hoy Mañana nos vemos Y gracias como siempre por estar ahí atrás